Shorohov fue la figura más importante en el siglo XX dentro de la literatura rusa. Obtuvo reconocimiento internacional por sus logros en el campo literario. En el 1965 ganó el Premio Nobel de Literatura. Para la década de 1980 se habían impreso 69 millones de copias de sus obras en 84 idiomas. Las obras de Shorohov son el reflejo del ambiente y circunstancias históricas del lugar específico. En la actualidad, en Rusia, las generaciones de la comunidad cosaca consideran a este novelista como uno de los personajes trascendentales en la historia de su pueblo. Para San Filip, después de la vigilia, cayó la primera nieve. Por la noche sopló el viento del don, hizo susurrar en la estepa la hierba salpicada de escarcha, festoneó los oblicos caballones de nieve y lamió hasta desnudarlo el espinazo bacheado de los caminos. La noche envolvía al pueblo en silencio de una oscuridad verdosa. Más allá de las casas dormitaba la estepa sin aras, invadida por las malas hierbas. A medianoche aulló sordamente el lobo en los barrancos. Los perros le contestaron en la stanitza y el abuelo, Gabriela, se despertó, sentado en el relleno de la estufa, recostado en la chimenea y con las piernas colgando. Estuvo tosiendo mucho rato. Luego escupió y buscó a tientas la petaca. Todas las noches se despierta el abuelo después del primer canto de los gallos y allí se sienta. Fuma. Doce arrancando los esputos de los pulmones y, en los intervalos entre los ahojos, los pensamientos siguen en la imaginación la trocha habitual y trillada. Solo en una cosa piensa el abuelo. En el hijo desaparecido en la guerra. Había tenido uno solo, el primero y el último. Para él trabajaba sin descanso. Llegando el momento de que se marchara al frente contra los rojos, llevó una yunta de bueyes al mercado y, con lo que le dieron por ellos, compró un calmuco, un caballo de combate que no era un caballo sino una tormenta desencadenada en la estepa. Sacó del baúl la silla de montar y el bridón con guarnición de plata, y, al despedirse, le dijo. Te he equipado, Petró, de manera que incluso a un oficial le pintaría ponerse así en campaña. Sirve como sirvió tu padre y no dejes mal a las tropas cosacas ni a nuestro don. Tus abuelos y tus bisabuelos prestaron su servicio al zar, y también debes prestarlo tú. El abuelo mira hacia la ventana, salpicada de destellos verdosos de luna, presta oído al viento que anda husmeando por el patio y, recuerda los días que no volverán, ni nadie hará volver. Cuando despidieron al hijo, bajo el tejado de mimbre de la casa de Gabriela, cantaron los cosacos su vieja canción. Golpeamos, nunca quebramos nuestras filas, siempre a la orden cumplimos lo que mandan nuestros comandantes, nuestros padres, y vamos allá. Tajamos, azablazos, pinchamos y golpeamos. Pero estaba sentado en la mesa, ebrio, lívido. La última copa, la de despedida, la apuró, entornando los ojos de cansancio, pero montó a caballo bien firme. Ajustó la chanca al cinto y, doblándose desde la silla, agarró un puñado de tierra del patio paterno. ¿Dónde descansaría ahora? ¿Y qué tierra cubriría su pecho en comarcas extrañas? El abuelo tose, con tos larga y seca. El fuelle de su pecho croaja y borbotea y en los intervalos, cuando después del golpe de dos recuesta la espalda encorvada en la chimenea. Los pensamientos siguen en la imaginación, la trocha habitual y trillada. Al mes de marcharse el hijo llegaron los rojos y rompieron como enemigos en la existencia secular, cosa que volvieron al revés la vida acostumbrada del abuelo, como quien vuelve del revés un bolsillo vacío. Petró estaba al otro lado del frente, cerca de Donetsk, ganándose con su celo en los combates los galones de alférez mientras en el Stanitza el abuelo Gabriela nutría, arrullaba y medía lo mismo que a Petró cuando era un chiquillo de rubia cabeza, un enconado odio profundo contra aquellos intrusos rojos. Adrede, para que rabiaran, llevaban el ancho pantalón de paño abombanchado sobre las botas la distintiva franja roja que pespunteaba al costado con hilo negro. Se ponía el chenquén con pasamanería de color naranja, distintivo de las unidades de la guardia cosaca, y las huellas de las charreteras de Bakismir que había llevado en el tiempo. En el pecho se colgaban las medias y las cruces que le habían merecido su celo y su lealtad en servicio al monarca. Y los domingos, camino de la iglesia, llevaba abierta la zamarra para que todos la vieran. El jefe del comité soviético del pueblo le dijo una vez al crucerse con él —Hombre viejo, quítate esos colgajos. Ahora no se llevan. El abuelo estalló como la pólvora. —¿Me los has colgado tú para mandarme ahora que me los quite? —El que te los colgó estará seguramente hace mucho tiempo sirviendo de rancho a los gusanos. —¿Y qué? —Pues yo no me los quito. —¿Me los vas a arrancar cuando esté muerto? —¿Qué cosas se te ocurren? —Si te lo aconsejo, es por tu bien. Por mí puedes dormir con ellos si quieres, pero mira que los perros van a hacerte triza en los pantalones. Los pobres, como no están acostumbrados ya a estas alturas a ver tipos con esa apariencia, ya no reconocen a los suyos. El agravio le supo tan amargo como el ajenjo en flor. Se quitó las condecoraciones, pero la inquina crecía en su alma, se hinchía y comenzó a emparejar con la rabia. Desapareció el hijo y no pudo ya para qué multiplicar la hacienda. Los cobertizos se venían abajo. El ganado rompía los corrales y se podrían los cabríos del tejado del establo arrancados durante una tormenta. En la cuadra vacía campaban por su respecto los ratones y bajo un cobertizo se cubría de herrumbre la segadora. Los caballos de combate se los habían llevado los cosacos al marcharse, los pocos que quedaban los requisaron los rojos y el último, peludo, de patas y orejudo, que le habían dejado los soldados rojos en lugar de suyo se lo compraron los de Magno, nada más verlo, dejándole a cambio un par de polainas inglesas. —Aunque lo nuestro valga más, no importa —dijo un ametrallador guiñando un ojo. —Aprovechate de lo nuestro, abuelo. Se esfumaba todo lo acopiado a lo largo de decenios. Las manos rechazaban el trabajo, pero en primavera, cuando la estepa C. L. B. se tendía bajo los pies sumisa y languida, la tierra atraía al abuelo, le llamaba por las noches con llamada muda pero imperiosa, sin poder resistir, enganchaba los bueyes al arado y marchaba a surcar la estepa con la hoja de acero y a sementar los gruesos granos de trigo su insaciable entraña de tierra negra. Regresaban cosacos del mar o de más allá de los mares, pero ninguno de ellos había visto a Petró. Habían servido en otros regimientos y habían luchado en lugares distintos, con lo grande que es Rusia. Pero del regimiento donde iba Petró y otros cosacos paisanos suyos, se sabía que perecieron allá por el Cubán, combatiendo contra los rojos del destacamento de Zolovín. Con su vieja Gabriela apenas hablaba del hijo. Por las noches la oía sorberse las lágrimas y enjugarlas en la almohada. —¿Qué te ocurre, vieja? preguntaba carraspeando. Ella callaba un poco y luego contestaba. —Debe de haber, Tufo, se me ha levantado dolor de cabeza. Fingiendo que no caía en el cuento aconsejaba. —Toma un poco de salmuera de los pepinos, ahora bajo y te traigo del sótano. —Déjalo, ya se me pasará. Y de nuevo extendía el silencio su invisible velo de encaje por la casa. La luna se asomaba descaradamente a la ventanilla contemplando en dolor ajeno la angustia maternal. De todos modos aguardaban al hijo. Tenían la esperanza de que vendría. Gabrilia dio a curtir unas pieles de cordero y le dijo a su mujer —Tú y yo nos arreglaremos de cualquier manera, pero cuando venga Petró ¿qué se va a poner? —Ya entra el invierno. Hay que hacerle una pelliza. Hicieron un abrigo de pelliza de la medida de Petró y la guardaron en el baúl. También prepararon unas botas para cuando tuviera que atender al ganado. El viejo cosaco cuidaba de su uniforme de paño azul, lo espolvoreaba de tabaco, a que no fuera a picarlo la bolilla. Luego mataron un corderillo y con su piel hizo el viejo una papaja para su hijo y la colgó en un clavo. Cuando entraba del corral la miraba y le daba la impresión de que Petró iba a salir de la sala preguntando sonriente —¿Hace frío en la calle, padre? Habían pasado un par de días cuando a la caída de la tarde fue Gabriela a atender el ganado. Echó paja en el pesebre y quiso ir a traer agua del pozo, pero advirtió que había olvidado las manoplas en casa. Volvió, abrió la puerta y encontró a su mujer de rodillas junto a un banco meciendo como si fuera una criatura a la papaja de Petró sin estrenar apretada contra su pecho. Ciego de ira se abalanzó sobre ella como una fiera la tiró al suelo y rugió sorbiendo la espuma que le asomaba a los labios. —¡Suelta, canalla, suelta! ¿Qué estás haciendo? Le arrancó la papaja de las manos la arrojó al baúl y puso un candado, pero desde entonces advirtió que la vieja tenía un tic en el ojo izquierdo y la boca torcida. Fluían los días y las semanas. Fluía el agua del don, verde y transparente al acercarse el otoño y siempre presurosa. Aquel día se había formado la primera orla de hielo junto a las orillas del don. Pasó volando sobre la estanitza una bandada rezagada de gansos silvestres. Al atardecer se acercó a casa de Gravila un chico de la vecindad. Buenas tardes tengan. Saludó a la vez que se santiguaba toda prisa de cara a los iconos. Si Dios quiere. ¿Se ha enterado usted, abuelo? Projor, lo Jovidov, ha venido de Turquía y él servía en el mismo regimiento que Petró. Gabriela iba apresuroso por la calleja ahogándose de la tos y de la carrera. No encontró a Projor en su casa. Se había marchado un caserío a ver a una hermana diciendo que regresaría al día siguiente. Aquella noche no durmió Gabriela. Se la pasó en el rellano de la estufa atormentado por el insonio. Antes de que amaneciera encendió un candil de cebo y se puso a remendar unas botas de fieltro. La mañana pálida impotencia amasaba en el oriente gris un amanecer traquítico. La luna fue sorprendida por la aurora en medio del cielo sin haber tenido fuerzas para llegar hasta una nubecilla donde recogerse durante el día. No habían desayunado aún cuando Gabriela miró por la ventana y dijo bajando la voz sin saber por qué ahí viene Brojor. Entró el cosaco y en verdad que tal no parecía por su vestimenta extraña. En sus pies curgían unas botas inglesas cerradas y llevaba un abrigo de corte raro que sin duda había sido de otra persona por lo mal que le sentaba. Buena salud tengas Gabriela Vasilich. Si Dios quiere muchacho pasa y siéntate. Brojor se quitó el gorro saludó a la vieja y tomó asiento en el banco el sitio de honor. Vaya cómo se ha puesto el tiempo ha caído tanta nieve que no se puede dar un paso. Es verdad que este año ha nevado temprano antes el ganado salía a pastar todavía en esta época. hubo un minuto de angustioso silencio. Gabriela fingiendo indiferencia y firmeza observó has envejecido muchacho allá por tierras extrañas. Como que no había razones para rejuvenecer Gabriela Vasilich sonrió Brojor la vieja arriesgó a nuestro Petró calla mujer le respondió severamente Gabriela deja que se reponga del frío ya tendrás tiempo de enterarte volviéndose hacia el visitante preguntó ¿y qué tal la vida Brojor? Poco bueno puedo decir he vuelto por fin a casa como un perro por ni quebrado y le doy gracias a Dios vaya vaya de manera que no se vive muy bien allá donde los turcos ¿eh? el que llegaba a atar los cabos podía darse por contento Brojor tamborileó con los dedos sobre la mesa pues también tú Gabriela Vasilich has envejecido de lo lindo tienes la cabeza casi blanca ¿cómo viven aquí con el poder ese soviético? Esperando al hijo para que ampare los últimos días de estos viejos sonrió Gabriela con una mueca Brojor apartó apresuradamente la mirada Gabriela se dio cuenta de esto y preguntó áspera y abiertamente ¿dónde está Petro? di ¿no les han llegado rumores? rumores corren muchos dijo Gabriela Brojor se enrolló en los dedos los flecos sucios del tapete y tardó en hablar allá por enero sí en enero fue estaba nuestra sotinia cerca de Norvinsky una ciudad que hay junto al mar con que allí estábamos como suele estar en estos casos le han matado inquirió Gabriela en un susurro inclinándose como si no hubiera oído la pregunta Brojor cayó sin levantar la vista allí estábamos y los rojos empujaban hacia las montañas para juntarse con los verdes los suyos que andan por los bosques entonces a tu Petro lo mandó el atamán ir de patrulla teníamos de comandante al suboficial Zenin entonces ocurrió junto a la estufa se estrelló sonoramente contra el suelo un perol extendidas las manos hacia adelante la vieja se dirigía a la cama con la garganta desgarrada por un grito déjate de plañidos lanció rabiosa Gabriela y acodado en la mesa mirando fijamente a Projor profirió lenta y cansinamente termina de una vez lo mataron a sablazos exhaló Projor en un grito y pálido se incorporó buscando el gorro a tienta sobre el banco a sablazos mataron a Petro se habían detenido cerca de un bosque para que respiraran los caballos y él le aflojó la cincha al suyo en eso salieron los rojos del bosque Projor se atragantaba con las palabras y arrugaba el gorro entre las manos trémulas Petro se agarró al arzón para montar pero la silla resbaló bajo la barriga del caballo era un caballo fogoso no pudo retenerlo y allí se quedó eso es todo y si yo no me lo creo articulo Gabriela sin volver la mirada Projor fue presuroso hacia la puerta allá usted Gabriela Vasilich yo francamente digo la verdad la pura verdad lo vi con mis ojos y si yo no me lo quiero creer rugía broncamente Gabriela amoratado los ojos se le habían llenado de sangre y de lágrimas después de desgarrar el cuello de la camisa avanzaba con el pecho velludo hacia Projor sobrecogido y gemía echada para atrás la cabeza sudorosa matarme al hijo único a nuestro sostén a mi Petro mientes hijo de perra me oyes mientes no te creo y por la noche con la zamarra sobre los hombros salió de la casa llegó hasta la era haciendo crujir la nieve bajo las botas de fieltro y se detuvo junto aún al miar de la estepa soplaba el viento trayendo polvo de nieve la oscuridad negra y rigurosa se acumulaba en los guindos desnudos hijo llamó garravila a media voz aguardó un poco y sin moverse sin volver la cabeza llamó de nuevo Petro hijo mío luego se tendió de bruces sobre la nieve pisoteada al lado del almiar y cerró los ojos dolorosamente en el pueblo se hablaba de la contingencia alimenticia y de las tropas de los blancos que subían desde el curso inferior del don en el comité local durante las reuniones corrían en voz baja las noticias pero el abuelo gabriela no había puesto nunca el pie en el destartalado portal del comité no tenía necesidad ni interés alguno de ir allí y por eso desconocía muchas cosas le extrañó que un domingo después de la misa se presentara en su casa el presidente del comité acompañado de tres hombres con cortas zamarras y fusiles el presidente estrechó la mano de gavila y enseguida y abrupto como un mazazo di la verdad viejo ¿tienes grano? ¿te has creído que nos mantenemos solamente del espíritu santo? déjate de pullas y sí claramente ¿dónde está el grano? en el granero ¿dónde va a estar? vamos allá y podría yo saber que tienen ustedes que ver con mi grano uno alto rubio que parecía el jefe dijo pegando taconazos en el suelo para combatir el frío requisamos los excedentes de los privados para el estado por el sistema de contingentación ¿no has oído hablar de eso viejo? ¿y si no lo doy? inquirió Gabrila con voz bronca mientras la inquina crecía dentro de él si no lo das lo llevaremos igual sin tu consentimiento viejo porfiado después de consultar a media voz con el presidente se metieron así no más en el granero dejando en el trigo limpio cobrizo pegotes de nieve que se desprendían de sus botas el rubio dispuso encendiendo un cigarrillo déjenlo justo para simiente y para el consumo y lo demás se requisa tazó con mirada entendida la cantidad de trigo y se volvió hacia Gabrila ¿cuántas decía Tinas piensa sembrar? un cuerno voy a sembrar resopló Gabrila tosiendo y con una mueca temblorosa llévenselo todo canallas malditos saquear a la gente todo para ustedes ¿te has vuelto loco que Gabrila cálmate viejo Gabrila instaba el presidente agitando una manopla en dirección al abuelo así revienten ustedes con el bien ajeno zampénselo todo el rubio se arrancó de una guía del bigote un carámbano que se deshelaba lanzó de soslay una mirada suave lo todo y burló a Gabrila y dijo con tranquila sonrisa no te pongas así viejo con gritar no se consigue nada ¿por qué pegas esos chillidos? ni que te hubiera pisado el rabo y frunciendo el ceño quebró de pronto la voz deja la lengua quieta y si es demasiado larga te la guardas entre los dientes antes de que te la corten por agitación antisoviética sin terminar la frase pegó una palmada en la funda amarilla de su revólver que tiraba de su cinto y concluyó ya más blando que lo lleves hoy mismo al punto de acopio no podría decirse que el viejo cosaco se amedrentara pero la voz segura y neta hizo perder bríos al comprender que en efecto gritando no se conseguía nada con ademán evasivo se dirigió hacia el portal no había llegado a la mitad del patio cuando le sobresaltó un grito ronco y feroz ¿dónde están los comisarios? Gabriela volvió la cabeza al otro lado de la cerca giraba un jinete sobre un caballo encabritado el presentimiento de algo extraordinario le puso un temblor bajo las rodillas no había tenido tiempo de abrir la boca cuando el jinete al ver a los rojos junto al granedo aplacó de golpe al caballo y moviendo imperceptiblemente un brazo se quitó el fusil del hombro restalló un disparo y en el silencio que le siguió por un instante y llenó el patio chascó netamente cerrojo y la vaina siguió despedida por un breve susurro pasó un momento de estupor pegado al quicio el rubio tardó un tiempo horriblemente largo en sacar con mano temblorosa el revólver de su funda el presidente se alzó dando saltos de liebre hacia la era a través del patio uno de los otros rojos rodilla en tierra disparó todo un cargador desde su carabina contra la papaja casaca negra y peluda que se mecía al otro lado de la cerca invadieron el patio los chasquitos de los disparos Gabriela arrancó a duras penas los pies de la nieve a la que parecían ateridos y echó una pesada carretilla hacia el portal al volver la cabeza vio que los tres de las amarras amarillas los del comité corrían por separado dispersos hacia la era atrascándose en la nieve y que por el portón abierto de par en par irrumpían unos jinetes el primero con cubanca se encorvó pegándose al arzón de su potro al azán e hizo girar la chasca sobre su cabeza ante Gabriela se agitaron como alas de sin de los extremos de su barris blanco y le saltó a la cara la nieve arrancada por los cascos del caballo recostado sin fuerza contra la barandilla tallada Gabriela vio que el potro al azán saltaba a la cerca encogiendo las patas y se ponía a girar encabritado junto a una nacina de paja de cebada comenzaba y que su jinete inclinándose desde la silla descargaba dos ablazos cruzados contra uno que se arrastraba a gatas en la era se escuchaba ruido entrecortado y confuso ajetreo luego un grito prolongado y desgarrador al poco sonó sordamente un disparo aislado las palomas que después de revolotear asustadas por el tiroteo habían vuelto a posarse sobre el tejado del cobertizo se remontaron hacia el cielo como una perdigonada de color violeta los cosacos echaron pía tierra en la era por el pueblo flotaban persistentes voces de bronce pasha el bobo había trepado al campanario y con su escaso cacumen soltaba todas las campanas a vuelo en alegre repique pascual se acercó a cabrila el de la cubanca y el baxilic blanco sobre los hombros su rostro arrebatado y sudoroso tenía un tic nervioso y las comisuras de los labios le colgaban húmedas de saliva ¿tienes avena abuelo? Gabriela se apartó trabajosamente del portal abrumado por lo que acababa de ver no podía mover la lengua paralizada ¿te has quedado sordo o qué? te pregunto que si tienes avena trae acá un saco no habían conducido aún los caballos hasta el domajo de grano cuando irrumpió otro jinete por el portón a caballo baja infantería roja del monte maldiciendo el de la capanca embridó al potro cubierto de sudor humeante y estuvo frotando con nieve el puño de la manga derecha embadurnado de escarlata del patio salieron cinco jinetes y cabrila reconoció amarrada por unas correas a la silla del último la zamarra amarilla del rubio con chanfarrones de sangre hasta por la tarde tronaron disparos en el barranco de los sendrinos detrás del altozano en la stanitza el silencio estaba encogido como un perro apaleado azuleaba el crepúsculo cuando gabrila se decidió ir a la era entró por el postigo abierto de par en par y vio que en el seto colgaba caída la cabeza el presidente del comité tal y como lo había alcanzado la bala los brazos pendientes parecían querer recoger el gorro tirado al otro lado del seto junto a una hafina en la nieve salpicada de broza y tramo yacían alineados los tres de la requisa sin más ropa que la interior contemplándolos gabrila no experimentó ya en el corazón estremecido de horror la inquina que anidaba en él desde por la mañana le parecía un disparate una pesadilla que en la era donde andaban las cabras de los vecinos hurtando paja yacieran ahora hombres muertos de ellos y de los charcos de sangre helaba en burbujas después de haber derretido la nieve se exhalaba ya un leve olor a cadáver el rubio yacía con la cabeza torcida de extraña manera y de no haber sido por lo hundida que la tenía en la nieve se habría podido pensar que descansaba acostado por la forma tan natural en que tenía cruzadas las piernas una encima de la otra el segundo mellado y con bigote negro estaba encorvado con la cabeza metida entre los hombros y una mueca intolerante y rabiosa el tercero sepultada la cabeza en la paja daba la impresión de nadar inmóvil sobre la nieve de tanta fuerza y tanta tensión como había en el despliegue de sus brazos inmovilizados por la muerte gabriela se inclinó sobre el rubio observando el rostro renegrido y se estremeció de compasión y así ante él un muchacho de unos 19 años y no el comisario de contingencia alimenticia severo y de mirada punzante bajo el bozo amarillo la escarcha recalcaba junto a los labios un pliegue doloroso sólo la frente estaba cruzada por una arruga oscura profunda y severa sin objeto gabriela posó la mano sobre el pecho descubierto y se tambaleó de la sorpresa a través del frío se estremecía la palma había recibido un atisbo de calor la vieja ahogó un grito y retrocedió satinguándose hacia la estufa cuando gabriela trajo sobre sus espaldas carraspeando y gimiendo el cuerpo anquilosado renegrido de sangre gabriela lo tendió encima del banco lo lavó con agua fría y estuvo frunciéndole las piernas los brazos y el pecho con un áspero calcetín de lana hasta quedar rendido y sudoroso luego aplicó el oído al pecho aterido y captó a duras penas los latidos sordos y muy espaciados del corazón llevaba más de tres días tendido en la sala lívido semejante a un difunto una cicatriz roja de la sangre coagulada le cruzaba la frente y una mejilla bajo las vendas prietas el pecho levantaba la manta al aspirar el aire con ronco estertor cabrila le metía todos los días en la boca su índice agrietado y calloso separaba con cuidado los dientes encajados valiéndose de la punta de una daga y la vieja le vertía por un junco la heche tibia y caldo de huesos de cordero al cuarto día asomó desde por la mañana a arrebol y las mejillas del rubio al mediodía su rostro ardía como una mata de escaramujo después de una helada estremeció su cuerpo un fuerte temblor y bajo la camisa brotó un sudor frío y viscoso desde entonces comenzó a delirar a media voz intentando levantarse de la cama día y noche lo velaban cabrila y la vieja por turno en las largas noches invernales cuando el viento soplaba desde el don removía el cielo renegrido y desparramaba las nubes frías a ras de la estaliza cabrila permanecía junto al herido caída la cabeza en las manos escuchándolo delirar y referir algo con incoherencia y deje extraño en el que acentuaba la O contemplaba largamente el triángulo tostado del sol en su pecho y los párpados azules de los ojos cerrados que subrayaban grises semicírculos y cuando de los labios exagües fluían largos gemidos una orden ronca o juramento soez y la ira y el dolor desfiguraban el rostro las lágrimas se agolpaban en el pecho de Gabriela en esos momentos lo embargaba una inoportuna compasión veía Gabriela que cada día cada noche de insonio palindecía y se consumía junto a la cama la vieja advertía también lágrimas en sus mejillas hurcadas de arrugas y comprendió o mejor dicho intuyó con el corazón que el amor apetró al hijo muerto no mitigado por las lágrimas se había volcado con todo su ardor sobre aquel hijo extraño posado al que la muerte había besado ya una vez se acercó a casa de Gabriela al comandante de un regimiento del ejército rojo que pasaba por la sanitza dejó el caballo junto al portón con el ordenanza y subió él solo al portal muy a prisa haciendo sonar a Chanska y las espuelas en la sala se quitó el gorro y permaneció un buen rato callado junto a la cama por el rostro del herido vagaban sombras pálidas y de su labio se abrazaba la fiebre fluía saliva sanguilonienta el oficial el oficial inclinó la cabeza prematuramente encanecida y ensombrecido mirando a un punto aparte de los ojos de Gabriela dijo cuida de este camarada viejo lo cuidaremos afirmó Gabriela corrían los días y las semanas pasaron las navidades al día decimosecto abrió el rubio por primera vez los ojos y Gabriela oyó una voz tenuella espera ¿Eres tú viejo? Sí soy yo me han dado duro ¿eh? Dios nos libre de algo igual en la mirada transparente y vaga captó Gabriela una ironía penigna ¿y los muchachos? a esos los enterraron en la plaza callado movió los dedos sobre el edredón y se puso a mirar las tablas sin pintar del techo ¿cómo te llamas? preguntó Gabriela Nicolai pues nosotros te llamaremos Petró como el hijo que teníamos Petró explicó Gabriela después de pensar un poco quiso preguntar algo más pero percibió una respiración acompasada y haciendo equilibrio con los brazos se apartó de puntillas de la cama la vida volvía él lentamente como a desgana al mes levantaba con dificultad la cabeza de la almohada y se le habían hecho llagas en la espalda cada día notaba Gabriela con espanto que le tomaba cariño a nuevo Petró mientras la imagen del primero del suyo se difuminaba y se volvía opaca como el reflejo del sol poniente en una bellantina de mica se esforzaba por reavivar la angustia y el dolor de antes pero lo anterior se alejaba más y más y Gabriela se sentía avergonzado y violento por ello salía al corral donde se pasaba horas trajinando pero al recordar que la vieja estaba junto a la cama de Petró experimentaba un sentimiento de celos volvía a la casa daba vueltas sin decir nada junto a la cabecera retocaba con dedos rebeldes en la funda de la almohada y al advertir la mirada enfadada de la vieja se sentaba sumisamente en el banco y se quedaba quieto la vieja hacía tomar a Petró grasa de marmota y también infusiones de hierbas medicinales recogidas cuando florecen en mayo ya fuera por eso ya porque la juventud podía más que los males el caso es que las heridas se cicatrizaban la sangre teñía las mejillas redondeadas y sólo el brazo derecho con el hueso partido cerca del hombro no acababa de curarse se conoce que no recobraría su validez sin embargo a la segunda semana después de cuaresma pudo sentarse Petró por primera vez en la cama sin ayuda de nadie y asombrado de su propia fuerza estuvo mucho rato sonriendo incrédulo por la noche en la cocina tosiendo en el rellano de la estufa Gabriela preguntó en voz baja ¿estás dormida? ¿qué quieres? parece que el chico se repone saca mañana del baúl los pantalones de Petró prepárale toda la ropa porque no tiene nada que ponerse ya lo sé hombre esta tarde la he sacado toda mírala qué lista y ha sacado el abrigo de pelliza claro hombre no va a salir el muchacho a cuerpo Gabriela rebulló acomodándose y se iba a quedar ya traspuesto cuando algo que le acudió a la mente le hizo levantar la cabeza triunfante y la papaja ¿a que te has olvidado de la papaja vieja panfila déjame ya cuarenta veces habrás pasado por delante sin verla en el clavo está colgada desde ayer Gabriela carraspeó contrariado y cayó la inquieta primavera agitaba ya el don el hielo se había renegrido como roído por los gusanos y se henchía esponjándose el monte estaba calvo la nieve se había replegado de la estepa a los barrancos y las quebradas la región del don se deleitaba bajo en la luz del sol que la inundaba el viento traía grandes bocanadas de la estepa los olores del amargor renaciente de Ajenjo corrían los últimos días de marzo hoy me levantaré padre aunque todos los combatientes que habían traspuesto el umbral de la casa de Gabriela solían llamarle padre al considerar su cabello pulcramente blanqueado por las canas Gabriela percibió esta vez un matiz cálido en el tono de la voz ya fuera figuración suya ya que Petró pusiera efectivamente cariño filial a aquella palabra Gabriela se puso todo rojo empezó a toser y disimulando la confusa alegría murmuró ya es la hora Petró llevas más de dos meses en la cama salió Petró al portal moviendo las piernas como si fueran zancos y estuvo a punto de ahogarse de la cantidad de aire que el viento le metió en los pulmones Gabriela lo sostenía por detrás y la vieja se espaventaba junto a la puerta enjugándose las lágrimas al pasar delante del cobertizo por el tejado torcido preguntó el nuevo Petró ¿llevaste entonces el grano? sí rezongó Gabriela hiciste bien padre y otra vez llevó la palabra padre calor al pecho de Gabriela cada día caminaba lentamente Petró por el patio cojeando y apoyándose en una muleta y desde donde estuviera desde la era o desde debajo del cobertizo Gabriela acompañaba al nuevo hijo con mirada inquieta y angelante a que no fuera tropezar y a caerse hablaban poco dos días después de la primera salida de Petró al patio Gabriela preguntó cuándo se disponía a acostarse en el rellano de la estufa ¿tú de dónde eres hijo? del Ural ¿campesino? no soy obrero ¿qué quieres decir? ¿tienes un oficio como el de zapatero o tonelero? no padre yo trabajaba en una fábrica en una fundición desde pequeño ¿y cómo fue eso de ponerte a requisar el grano de la gente? me mandaron del ejército ¿tenías allí algún grado como los comisarios esos? sí costaba trabajo hacer la pregunta pero ella sola se formaba ¿esto significa que eres del partido ese? sí soy comunista contestó Petró con franca sonrisa y quizá por aquella sonrisa sincera no le pareció ya terrible a Gabriela la palabra extraña aprovechando el momento la vieja inquirió con viveza ¿y tienes familia hijito? ni un alma estoy solo como la luna del cielo ¿se murieron tus padres? yo era todavía un crío tendría unos siete años cuando mataron a mi padre estando borracho en cuanto a mi madre no sé por dónde anda vaya hija de perra y te dejó abandonado pobre de ti se marchó con un aparejador y yo me críe en la fábrica Gabriela se sentó en relleno con las piernas colgando y después de un largo silencio habló clara y lentamente entonces hijo ya que no tienes a nadie quédate con nosotros teníamos un hijo y por eso te llamamos Petró a ti pero lo hemos perdido en la guerra ahora nos hemos quedado solos la vieja y yo en estos meses hemos padecido tanto por ti que seguramente por eso nos hemos encariñado contigo aunque es sangre ajena la tuya no eres cosaco sufrimos por ti como si fueras hijo nuestro quédate sacaremos el sustento de esta tierra nuestro del don que el fértil y generosa te acabaremos de curar te casaremos yo he vivido ya lo mío hazte ahora tu cargo de la hacienda por mí solo te pido que respete nuestra vejez y no nos niegues el pan cuando no podamos valernos no abandones a estos viejos Petró detrás del horno se oía el canto chirriante y monótono de un grillo las contraventanas gemían batidas por el viento mi vieja y yo hemos empezado incluso a buscarte novia Gabrila guiñó un ojo con fingida alegría pero una sonrisa lamentable torció los labios trémulos Petró tenía los ojos clavados a sus pies en el suelo desigual y con la mano izquierda pegaba unos golpes secos en el banco resultaba un ruido inquietante y espaciado se conoce que estaba pensando la respuesta cuando tomó una decisión dejó de golpear y sacudió la cabeza yo me quedaría encantado padre pero ya ves que no puedo ser de mucho provecho en el trabajo este maldito brazo que es el que da de comer no acaba de curarse de todas formas trabajaré lo que me permitan las fuerzas pasaré aquí el verano y luego veremos y luego puede que te quedes del todo concluyó Gabrila bajo el pie de la vieja la rueca se puso a zumbar y bordonear con alegría enrollando la lana fibrosa en el uso no sé si arrullaba con su rum rum de hizmico o si prometía una vida dichosa a la primavera ya siguieron días abrazados por el sol creyudos y canosos del compacto polvo de la estepa hacía buen tiempo el don turbulento como de joven se encrespaba en olas melenudas la riada llegaba a las casas extremas de la estanitza las márgenes verdigrises saturaban el viento con el olor meloso de los álamos en flor y en un prado se matizaba del color rosado de la aurora un largo cubierto de pétalos de manzano silvestre por la noche surcaban el cielo fulguraciones de blancura virginal y las noches eran breves como sus ramalazos de luz los bueyes no tenían tiempo de descansar de la larga jornada en los prados pastaba el ganado despeluchado y con el costillar marcado bajo la piel cabrila y petró se pasaron una semana en la estepa araban rastrillaban sembraban dormían debajo del carro tapados con la misma pelliza pero nunca hablaba cabrila de que el nuevo hijo lo había vinculado con sólido lazo rubio alegre trabajador había relegado la imagen del difunto petró cabrila iba recordándolo con menos frecuencia el trabajo no dejaba lugar para los recuerdos los días transcurrían con paso furtivo e inadvertido llegó el momento de cegar un día se puso Petroa a reparar la cegadora con destreza que sorprendió a cabrila montó las cuchillas en la forja e hizo un bastidor nuevo en lugar del que se había roto anduvo con la cegadora vuelta desde por la mañana y al crepúsculo se marchó al comité lo habían convocado a una reunión la vieja que había ido por agua trajo entonces del correo una carta el sobre estaba manoseado y arrugado venía dirigido a cabrila con una nota para entregar al camarada Nicolai Kozik angustiado por una confusa inquietud cabrila estuvo mucho rato dándole vueltas al sobre de letras borrosas trazadas a grandes rasgos con lápiz lo levantaba y lo miraba al trasluz pero el sobre guardaba celosamente el secreto ajeno y cabrila notaba sin querer creciente rabia contra aquella carta que alteraba la calma habitual tuvo un momento la idea de romperla pero después de pensarlo un poco decidió entregársela a Petró en el portón mismo lo acogió con la noticia ha llegado una carta de no sé dónde para ti hijo para mí se sorprendió Petró sí anda a leerla después de encender la luz de casa cabrila observaba con mirada atenta e inquisitiva el rostro gozoso de Petró mientras leía la carta no pudo reprimir la pregunta ¿de dónde es? del Ural ¿y quién te escribe? curioseo la vieja los compañeros de la fábrica cabrila se puso sobre aviso ¿qué te dicen? los ojos de Petró perdieron su brillo oscureciéndose y contestó de mala gana que vuelva a la fábrica piensan ponerla en marcha desde el año diecisiete está parada ¿cómo es eso? ¿y vas a marcharte? preguntó sordamente cabrila no sé Petró iba quedándose demarcado y perdiendo el color cabrila le oía suspirar y removerse en la cama por las noches después de larga reflexión comprendió que Petró no se quedaría a vivir en la stanitza que no removería con el arado la tierra negra virgen de la estepa la fábrica que había criado a Petró se lo robaría tarde o temprano y volvería el negro discurrir de los días tristes y adustos de buena gana habría desbaratado cabrila ladrillo ladrillo la fábrica le habría arrastrado para que crecieran en ella las ortigas y se multiplicaran las malas hierbas al tercer día en la siega habiendo coincidido con cabrila en el campamento para beber agua habló Petró no puedo quedarme padre me iré a la fábrica me tira no me deja sosiego tan mal vives aquí no es eso nuestra fábrica cuando llegó Colchac con sus tropas la defendimos semana y media a nueve de los nuestros los arrocaron los del Colchac en cuanto ocuparon el poblado y ahora los obreros que han vuelto del ejército están poniéndola otra vez en pie pasan un hambre feroz de ellos y sus familias pero trabajan ¿cómo puedo vivir yo aquí? ¿y la conciencia? ¿y de qué va a servirles allí? ¿no tiene válido el brazo? ¿qué cosas tan raras dices padre allí tienen valor todos los brazos? no te retengo márchate dijo Gabriela fingiendo ánimos que no tenía pero a la vieja engañala dile que volverás que estarás allí una temporada y vendrás luego si no del pesar y pena no levantará la cabeza tú eras lo único que nos quedaba y haciéndose a la última esperanza murmuró con respiración entrecortada y ronca puede que vuelvas de verdad ¿eh? no vas a tener compasión de nuestra vejez di el carro rechinaba los bueyes caminaban con paso desigual el suelo calcario y blando se desmenuzaba susurrante bajo las ruedas el camino que se deslizaba sino a su lo largo del don torcía a la izquierda junto a una ermita desde el recodo se veía la iglesia de la stanitza donde estaba la estación y el caprichoso encaje verde de sus huertos Gabriela había ido todo el camino hablando sin cesar trataba de sonreír en este sitio hace tres años que se ahogaron unas muchachas en el don por eso se levantó esta ermita señaló con el mango del látigo la triste cúpula de la ermita aquí nos despediremos el carro no puede seguir porque más adelante ha habido un desprendimiento de aquí a la estación hay poco más de un kilómetro tú lo andarás poco a poco Petró retocó el latillo de la comida que llevaba colgado de una correa y se saltó del carro sofocando un sollozo Gabriela tiró el látigo al suelo y adelantó las manos trémulas adiós hijo querido sin ti el sol dejará de alumbrar para nosotros y con el rostro contraído por el dolor y humedad de las lágrimas levantó de pronto la voz hasta gritar no se te han olvidado los bollos los ha cosido la madre no se te han olvidado bueno pues adiós adiós hijito cojeando Petró echó a andar casi a correr por el estrecho borde del camino que vuelvas gritaba Gabriela aferrado al carro no volverá sollozaban en su pecho unas palabras que no salían con las lágrimas por última vez divisó en la vuelta la amada cabeza rubia por última vez agitó Petró la gorra y el viento juguetón levantó y arremolinó el polvo gris blanquecino en el sitio donde había posado el pie fin que no salían